Y Europeza presentan Son las 13 horas, una en punto de la tarde Esto es Noticias en Flash edición 20.855 Flash En batería, esta es la información La realidad de lo que sucede en Tabasco En todos sus ámbitos Es lo que dijo esperar En el tercer informe del gobernador El Consejo Coordinador Empresarial Tabasco continúa entre los 10 primeros lugares Con mayor número de secuestros Confirmó la Fiscalía Especializada en Delito El gobierno ya cumplió su promesa De presentarle opciones a los tabasqueños Para saldar su deuda con la CFE Sostuvo el Secretario de Gobierno Raúl Ojeda El gobierno del estado Se inconformará con el resolutivo De un juez de distrito Que ordenó que los 88 millones de pesos Del caso Granier Se le entreguen a la federación Confirmó el fiscal Fernando Valenzuela En calidad de prófugo Se encuentra el exmagistrado Jorge Montaño Confirmó la Fiscalía General de la entidad El Tribunal Electoral de Tabasco No cuestiona los argumentos Que usó la Sala Regional del Trife Para declarar válida la elección De presidente municipal en centro Simplemente la respetan Sostuvo la magistrada Presidente Yolida Bey Alvarado El video en el que se basaron Los magistrados de Jalapa Para confirmar el triunfo De Gerardo Gaudiano El TED no tuvo conocimiento Fueron pruebas que se presentaron Con posterioridad Señaló Alvarado de la Cruz Atento a las acciones De juicio político Que emprendan contra ellos Estarán los magistrados del TED Sostuvo Yolida Bey Alvarado Ante la advertencia del PRD Y Morena De exigir su renuncia El Congreso local Fue notificado Por la Sala Jalapa Sobre el resolutivo Del caso centro Y de la nueva elección En el Distrito 16 Que les ordenó convocar La elección De presidentes municipales En Cárdenas, Jalpa Macuspana Y Tacotalpa Son las impugnaciones Pendientes por resolver En la Sala Regional del Trife En Jalapa Reportó el Tribunal Electoral Local La entrega de información Relacionada con las percepciones Salariales De los consejeros Ordenó el Itaip Al IEPC Zapatos compró el Ayuntamiento De Macuspana A una constructora Se ventiló hoy En el Itaip Diversas amenazas Dijo haber recibido La diputada Maite Dagduc Tras ventilar Las deficiencias Con las que opera El sector Salud La trigésima zona militar Remarcó que Responsabilidad del Ayuntamiento De Centro Tomar las acciones En contra de los vendedores Ambulantes Que comercializan petardos En informar Y regular El ejército Iniciará Operativos En diciembre Acotó Es oficial La trigésima zona militar Confirmó la visita A Tabasco Del titular De la Sedena Salvador Cienfuegos Vendrá la Expo Militar 2015 800 empresas Estimó la Canaco Serán las que Participarán En el buen fin Del 13 al 16 de noviembre En la entidad El CEN El CEN del PRD Definió que sea El sábado 7 Cuando su Consejo Nacional Se encargue de elegir Y relevar Al presidente Y secretario general Del partido Carlos Navarrete Y Héctor Bautista El PRI en Veracruz Anunció que Para el próximo Proceso electoral Será obligatorio Que las mujeres Que aspiran A una candidatura Tendrán que Practicarse Una prueba De embarazo Inició la sesión Privada de la corte Por el debate Sobre la marihuana El alto precio De los medicamentos De especialidad Que cobran Las empresas farmacéuticas Está afectando Los presupuestos De salud De las naciones ricas Dijo la OCDE Cinco estudiantes Fueron apuñalados En una universidad En California Estados Unidos Académicos Artistas Y líderes De Estados Unidos Firmaron una declaración De rechazo A la campaña xenofóbica Del precandidato republicano Donald Trump Vladimir Putin Y Angela Merkel Son los más Influyentes del mundo Según Forbes Y en deportes Karim Benzema Fue arrestado Por una investigación En un caso De soborno Noticias en Flash El primer noticiero Del mediodía En el sureste De México Con la información Nacional Internacional Local Y los acontecimientos De última hora Con la información La información más oportuna Y veraz De todo lo que sucede En el mundo Música 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 Segu에